Mirna Delgado es una atleta oriunda de San Vito de Cotobrús, que el próximo 7 de septiembre participará en la prueba de ultradistancia en el Mundial de Deportes de Montaña que tendrá sede España. Mirna, la que va a correr, no es Costa Rica, ¿verdad? Y es bonito sentir de cierta forma ese peso sobre los hombros y lo que hemos hecho es entrenar mucho para llegar allá bien. Mirna tiene 9 años en el atletismo. Yo empecé corriendo calle, tengo aproximadamente 9 años de correr. Después de estar corriendo calle quise probar con la montaña y me enamoré, o sea, el contacto con los pueblitos, con los ríos, con ir a correr, por ejemplo, aquí de Sebastián de Chivas. Y entonces el año pasado se dio la oportunidad de participar en el campeonato nacional, que son tres distancias, lo que es vertical, ultradistancia y sky. Sentí que en las otras distancias había muchísima competencia. Entonces yo quise, además de que sí me gusta muchísimo la distancia larga, uno siempre quiere retarte y llevar el cuerpo a más. Entonces, mi entrenador y yo planeamos poder ultradistancia larga y empezamos en un proceso que fue todo el año pasado. Gracias a Dios me fue muy bien y fui campeona nacional en ultradistancia. La preparación en estos últimos días antes del viaje al Mundial es fuerte. Como campamento, entonces hemos estado yendo a Chilipó para buscar un poco más de altura y activatar más esfuerzo. Este fin de semana estuvimos entrenando en el Cerro de la Muerte y hemos venido haciendo varios campamentos de muchas horas para acomodar el cuerpo y hacernos sufrir un ratico para llegar allá bien. Esta atleta es parte de la Selección de Costa Rica de Deportes de Montaña y una representante de la región brunca para esta experiencia mundialista. Un orgullo porque siento que en estos pueblitos como lo que es San Vito, Buenos Aires, hay muchos atletas no descubiertos y que se me diera la oportunidad. Para mí es un orgullo como llevar el hombre desde el pueblo a más allá. El Mundial de Sky Running en España será del 6 al 8 de septiembre.